El América volvió a los entrenamientos luego de tener un día libre tras el terremoto que azotó a la ciudad de México y ya están de regreso aquí en las instalaciones de Coapa. A un costado de la cancha principal donde está el plantel, está entrenando Edson Álvarez, aquí el jugador que se lesionaba de la rodilla y bueno, está trabajando con el kinesiólogo Cristian Mota. ¡Gracias!